La comida de la mañana, la tadrela, la torno atrás Que lo sepa la mi mamá, que yo quiero disfuzar Que lo sepa la mi mamá, que yo quiero disfuzar Mamá mía, la mi querida, no me hables con ancho Tu ya fuiste mucha chica, ya sabes que lo es el amor Tu ya fuiste mucha chica, ya sabes que lo es el amor Hoy el domés, amigos, no vos regas de mí Hoy el domés, amigos, no vos regas de mí Vosotros no sabéis, vosotros no sabéis Vosotros no sabéis, el amor que cosa es El amor es un alefínete que puncha el corazón El amor es un alefínete que puncha el corazón Entra inón parece, entra inón parece, entra inón parece, entra inón parece, cavaca el corazón Yo soy una muchacha inglesa, engañada del amor Yo voy a ir al cansaldo, yo voy a ir al firaldo Yo voy a ir al firaldo, al mío falzador La biringena, yo la tengo buena Tengo ciboyas y patatas Y a las bajas y a las altas, yo se las sé vender Las pipiticas son sabrosicas Las alimandras son pastosas Las alimandras son gustosas Y mucho más mejor Yo te aconsejo Toma vermelho Que a tus labios así mello O mírate tú al espejo Para te convencer La biringena La biringena, la tengo buena Tengo ciboyas y patatas Y a las bajas y a las altas, yo se las sé vender Cuando el rey Nimrod al campo salía Miraba el cielo en la estrería Vídu lúhu santa En la judería Que había que nacer Avraham avivinu Avraham avivinu Padre querido Padre bendicho Luz de Israel Avraham avivinu Padre bendicho Padre querido Luz de Israel La mujer de terra Que edopriniada Día en día Ella preguntaba De que tienes la cara Tante demandada Ella ya sabía El bien que tenía Avraham avivinu Padre querido Padre bendicho Luz de Israel Avraham avivinu Padre querido Padre bendicho Luz de Israel Una pastora Yo a mí Una hija Hermosa De mi chiques Yo la adorí Más que ella No a mí De mi chiques Yo la adorí Más que ella No a mí Un día Que estábamos En la huerta Asentados Le dije yo Por ti Mi flor Me muero Del amor Le dije yo Por ti Mi flor Me muero De amor En los sus brazos La pedrí Se olvidó Ella de mí Más siempre Yo la amí Ella se olvidó De mí Más siempre Yo la amí Arvulés Lloran Por duvias Y montañas Por aires Ancillorán Los mis ojos Por ti Querida amante Ancillorán Los mis ojos Por ti Querida amante Torno Y digo Que va a ser De mí En tierras Agenas Yo me Voy a morir Blanca Sos Blanca Vistes Blanca Latu Figura Blanca Flores Cayen De ti Dila Tu Hermosura Y Venverás Y Venverás Y Venverás Veremos L'amor Que Tenemos Los Don Vemos L'amor L'abusaremos Puncia Puncia La Rosa Huele Que El amor Munciú Duele Tu Nun Asites Para Mí Presto Ale Chate Demí Tu Nun Asites Para Mí Presto Ale Chate Demí Acordrate D'aquella Hora Que Que Te Besía En La Boca Aquella Hora Ya Pasó Dolor Quedó Al Corazón Aquella Hora Ya Pasó Dolor Quedó El Corazón Montañas Altas Y Mares Ondas Llevame Ondel Mi Querido Llevame Ondel Mi Amor Que Él Me De Consolación Llevame Ondel Mi Amor Que Él Me De Consolación Si Otra Vez Me Quieres Ver Sale Afuera Te Hablaré Echa Los Ollos A La Mar Ahí Nos Vamos En Contra Echa Los Ollos A La Mar Ahí Nos Vamos Es Contra V B B B Chalil Y Sincho De Kolas De Kavayos Yacubi Kuvapasar In Riva Adil Azno Ach Yacubi Kuvapachas De Pantalon Tipo Shkino Titopo Al Belidim Mishkenot Mi Suegera La Vea Ora Negra Que Yo No Puedo Vivir Con Ella Ella Es Muy Fuerte Más Da La Muerte Ella Es Muy Fuerte Más Da La Muerte Un Dia Mi Vire Sin Ella Un Dia Mi Vidu Arimada Con Mi Maridu Abrazada Mi Dio Pilis Cu Y Un Mudris Cu Mi Dio Pilis Cu Y Un Mitris Cu El Mi Vi A La Estrella S Mis Suegera La Ve Ahora Negra Que Yo No Puedo Vivir Con Ella Ella Es Muy Fuerte Más Da La Muerte Ella Es Muy Fuerte Más Da La Muerte Un Dia Mi Vir Sin Ella Franco Tenia Frio Sa Sinto Al Sol El Pantalón Tenia Roto Ten Lividu El Cul Cul John En La Mar Hay Una Torre En La Torre Hay Una Ventana En La Ventana Hay Un In Isha Que Los Marineros Ama En La Ventana Hay Un Isha Que Los Marineros Ama Dame La Mano Tu Paloma Me So Vire Yo Entonido Mal Diciar Que Dormir Sola Vengo A Dormir Contigo Mal Diciar Que Dormir Sola Vengo A Dormir Contigo Diciar Mar Se Haze Lecce Lo Barquito Te Canela Yo Me Man Char Y Entera Para Salvar La Mi Bandera Yo Me Man Char Y Entera Para Salvar Mi Bandera Si La Marera De Lecce Yo Me Arrepiscador Pescaria Mi Dolores Con Palavricas D'Amor Pescaria Tiv Dolores Con Palavricas D'Amor No Me Mates Con Cuchillo No Menos Con Revolver Mátame Con Tus Amores En Sus Brazos Muere Mátame Con Tus Amores En Sus Brazos Muere Vivo Murir No Puedo Yo Be Vir Porque Ti Amo Sin Ti No Puedo Yo Be Vir Vate 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 Yo Non Ti Quero Vate 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 Yo Non Ti Quero Vate Con Buona Hora Ya Paso La Hora Que Yo Te Desia Que Por Ti Mi Vo Murir No Puedo Yo Vivir Ah Mi Vo Murir No Puedo Yo Be Vir Porque Ti Amo Sin Ti No Puedo Yo Be Vir Ay De Vate Vate Yo Non Ti Quero Ay De Vate Vate Yo Non Ti Quero Vate Con Buona Hora Ya Paso La Hora Que Yo Te Desia Que Por Ti Vivo Morir No Puedo Vivir Vivo Morir La Torno Atras La Comida De La Mañana La Tadre La Torno Atras Quilo Sepala Mi Mama Que Yo Quero Dispuzar Quilo Sepala Mi Mama Que Yo Quero Dispuzar Mama Mía La Mi Querida Non Mi Hables Con Ancho Mama Mía La Mi Querida Non Mi Hables Con Ancho Tu Ya Fuitis Mucha Chica Ya Sabes Que Lo Es L'amor Tu Ya Fuitis Mucha Chica Ya Sabes Que Lo Es L'amor Hoy Il Domes Amigos Non Vos Regas De Mí Hoy Il Domes Amigos Non Vos Regas De Mí Vos Otros Non Sabes Vos Otros Non Sabes Vos Otros Non Sabes L'amor Qui Cosa Es El Amor Es Un Al Fin Et Que Pun Chal Cur Son El Amor Es Un Al Fin Et Que Pun Chal Cur Son Son Entra Inon Par Se Entra Inon Par Se Entra Inon Par Se Kavaka El Cur Son Yo So Una Muchacha Inglesa Enganiada Del Amor Yo So Una Muchacha Inglesa Enganiada Del Amor Yo Vo Ir Al Can Sal Do Yo Vo Ir Al Fir Aldo Yo Vo Ir Al Fir Ando Al Mio Fales Ado La Bir Ingena Yo La Tengo Buena Tengo Si Voy Asi Patatas Y Al Las Bajas Y Al Altas Yo Se La VENDER Las Pipiticas Son Sabrosicas Las Alimandras Son Pastosas Las Alibanias Son Gustosas Y Mucho Mas Me Yo Te Aconsello Toma Vermejo Que A Tus Labios Asi Me Yo Mira Te Tu Al Espejo Yo Para Te Convencer La Bir Ingena La Tengo Buena Tengo Si Voy Asi Patatas Y A Las Bajas Y A Las Altas Yo Se La Se VENDER Cuando Cuando el Rey Nimrod Al Campo Salía Miraba El Cielo En La Estre Ría Vidlu Santa En La Padre Bendito Padre Querido Luz De Israel La Mujer De Terra Que Heddo Prignada Dia En Dia Ella Preguntava De que Tienes La Cara Tante Demondada Ella Ya Sabía El Bien Que Tenía Avram Abino Padre Querido Padre Bendito Luz De Israel Avram Abino Padre Querido Padre Bendito Luz De Israel Una Pastora Yo Amí Una Isha Hermosa De Michiques Yo La Adorí Más Que Ya No Amí De Michiques Yo La Adorí Más Que Ya No Amí Un Dia Que Estábamos En La Huerta Asentados Le Dije Yo Por Ti Mi Flor Me Muero Del Amor Le Dije Yo Por Ti Mi Flor Me Muero De Amor En Los Sus Brazos Má Apreto En Beso De Amor Me Me Respondió Con Dos So So Chico Pa Amor Me Respondió At T Amor De Apreto T Gracias.